Vamos a continuar con la segunda parte del tema 9, convertidores, continuos y alternas. Vamos a ver ahora la parte de modulación PWM. En la parte anterior hemos visto lo que sería modulación de un solo pulso por semiperiodo. ¿Qué problemas teníamos con la modulación de un solo pulso por semiperiodo? Teníamos en principio que la distorsión es suficientemente elevada, puesto que aparecen armónicos de baja frecuencia, cercanos al tercero, al quinto, al séptimo. Si por ejemplo estamos trabajando a 50 Hz, porque imaginaos que tenemos un inversor de 50 Hz, pues el primer armónico que aparece de forma indeseada sería 3 por 50, que sería 150. Significa que la pendiente tiene que ir entre 50 Hz y 150, la pendiente del filtro, porque es un filtro de mucha precisión, caro, voluminoso. Es difícil filtrar, en este caso, los armónicos indeseados, porque estos armónicos en principio son armónicos que van a estar muy próximos al armónico fundamental. Y por tanto es difícil separar los armónicos indeseados de ese armónico fundamental. ¿Qué sería lo suyo? Pues lo suyo sería alejar lo más posible los armónicos indeseados del fundamental. De tal forma que cuanto más lejos estén, pues más sencillo es filtrar o eliminar dicho armónico. Que es un poco lo que se pretende con lo que a continuación vamos a ver. Pretendemos alejar aquellas componentes armónicas indeseadas que se suman al fundamental, haciendo que la señal de salida se aleje de la senoidal. Hemos visto esto en el caso anterior, en el caso que hemos visto del filtro, donde el primer armónico que aparecía, o el fundamental, coincidía con la frecuencia de conmutación, que en ese caso concreto que hemos visto antes era de un megahercio. Si yo tengo un inversor de 50 hercios, se da un 50 hercios. Y veíamos además que se puede separar ese primer armónico que aparece, Fsus, vamos a separar, de la componente continua en este caso, o de 50 hercios, haciendo que ese armónico sea mayor. Esto lo vamos a ver ahora a continuación cómo se hace eso, que es modulando, en este caso, otro tipo de modulaciones que aparecen en el sistema. La modulación que hemos visto antes era modulación PWM, pero de un solo pulso por semiperiodo. Ahora a continuación vamos a ver qué ocurre si en vez de tener un solo pulso por semiperiodo, tengo varios pulsos por semiperiodo. Además, varios pulsos de igual duración. Que sería este caso concreto que tenemos aquí. Fíjense, en este caso tenemos 3 pulsos por semiperiodo, con lo cual tendríamos 6 pulsos en total, en un ciclo completo, en un periodo completo. Pues si yo analizo, analizo dicha señal, bueno, en primer lugar, ¿cómo podría yo diseñar un circuito de control que en vez de tener un solo pulso por semiperiodo, tuviera varios pulsos por semiperiodo? Bueno, es sencillo. La única forma, la única que tendríamos que hacer, en principio, sería construir un circuito de control, en este caso en el cual, como ahora veremos en la siguiente transparencia, la frecuencia de la señal triangular es mayor. Pero vamos a analizar la componente armónica, en este caso, de esta señal. Si yo analizo la componente armónica de esta señal, podemos ver algo interesante, y es que el primer armónico, que es aquí de orden 3, que se suma con el fundamental, que sería de orden 1, en este caso, que es el que me interesa a mí obtener, ahora pasa a ser, no el tercero, no el V03, sino el V05. O sea, el que antes era quinto, ahora pasa a tener mayor importancia. Significa que el armónico V03, ahora, que sería este, tiene menor importancia. ¿Qué significa? Pues que hemos disminuido aquellos armónicos que están más cerca del fundamental, y hemos aumentado aquellos armónicos que están más lejos, por lo cual es más fácil filtrar dicho armónico. Pero bueno, podemos decir, bueno, ¿qué ocurre si yo, en vez de tener 3 pulsos por semiperiodo, tengo más pulsos por semiperiodo? Pues lo podemos ver a continuación. En esta es otra transparencia, en vez de poner 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, voy a poner aquí 6 pulsos por semiperiodo. Claro, como máximo, ¿cuánto es la anchura, en este caso, teta de cada punto? Teta, pues como máximo, es igual, siempre menor o igual, en este caso, que es 180 partido por el número de pulsos por semiperiodo. Sería la anchura máxima. Y además observamos que el primer armónico que aparece ahora aquí, que es el armónico 4, en este caso, el primer armónico que no aparece, es de orden 4, este de aquí, corresponde con el armónico 11. Antes hemos pasado al quinto, y ahora pasamos al 11. ¿Vale? O sea, fijaros, a medida que yo aumento el número de pulsos por semiperiodo, el primer armónico que incide sobre la forma de onda, sobre el THD, se aleja más del fundamental, con lo cual es mucho más fácil filtrar, en este caso, la señal de salida, para que se aproximen a la señal de sonoridad. Podemos preguntarle, ah, pues entonces, estupendo, porque yo lo que hago es aplicar muchos pulsos por semiperiodo. Bueno, vamos a ver. En electrónica, todo lo que se mejora por una, como sabéis, se piola por otra. ¿Qué pasa al tener muchos pulsos por semiperiodo? Pues aumenta el número de conmutaciones por periodo, aumenta el número de conmutaciones, aumenta las pérdidas en el semiconductor, como hemos visto en los capítulos de disipación de potencia, y hay mayores pérdidas. Mayores pérdidas, mayor disipación de potencia, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, hay que llegar a un compromiso de número de pulsos por semiperiodo. Aquí vamos a poner a continuación lo que sería el circuito de control, que veis que es muy sencillo, porque lo único que he hecho es ampliar la frecuencia de la señal triangular. Fijaros que dicha frecuencia de la señal triangular determina el número de pulsos por semiperiodo. Así de simple. Lo único que tengo que hacer es eso, nada más. Aumentando la frecuencia de la señal portadora, en este caso, la A sub C, la frecuencia F sub C, pues aumento el número de pulsos por semiperiodo. Luego fijaros, ¿qué es lo que determina, qué es lo que determina en este caso la frecuencia de la señal de salida? Pues determina en este caso la frecuencia de esta señal de control que estoy usando. ¿Veis? Si yo quiero obtener 50 Hz, el fundamental en este caso sería 50 Hz, pues tiene que coincidir en frecuencia con la señal de control continua, cuadrada en este caso. ¿Y qué determina, en este caso, el número de pulsos por semiperiodo? Pues determina la frecuencia de la señal triangular. Eso me va determinando el número de pulsos que me parecen aquí por semiperiodo. ¿En qué influye el número de pulsos por semiperiodo? O lo que es lo mismo, la frecuencia F sub C influye en la cantidad de componentes armónica que yo tenga. ¿Y en qué influye que esta tensión de control sea mayor o sea menor? Esta tensión de control que tenemos aquí, pues influye en que la anchura del pulso es mayor o es menor y por tanto, el valor eficaz de la señal de salida es mayor o es menor. O sea, ¿vale? Fijaros entonces, resumiendo lo que estamos diciendo, que el número de pulsos P al fin de cuentas está relacionado con MSUF. ¿Y qué es MSUF? MSUF, igual que la MSUA, era la relación de la amplitud de la señal de referencia partido por la señal portadora. El MSUF es la frecuencia de la señal triangular, en este caso, la señal portadora partido por la frecuencia de la señal de referencia. O sea, si por ejemplo yo quiero obtener un inversor cuya frecuencia fundamental sea 50 Hz, la señal de referencia tiene que ser 50 Hz. F. Y F sub C va a depender del número de pulso por si y periodo que yo quiera obtener. F sub C porque es la frecuencia de la señal triangular. Luego MSUF lo que me determina es la componente armónica de la señal, el THD. ¿Vale? ¿Y qué determina en este caso el valor eficaz de la señal de salida? El valor eficaz de la señal de salida lo determinaba la anchura del pulso multiplicado por el número de pulso en este caso. ¿Vale? ¿Y eso de qué depende? Pues depende básicamente de MSUA. MSUA que es la relación que hay entre la amplitud de la señal en este caso continua partido por la amplitud de la señal triangular. Luego MSUA que es el índice de modulación en amplitud determina el valor eficaz de la señal de salida. Y MSUF que es el índice de modulación en frecuencia determina el THD o la componente armónica de la señal. Esto es muy importante. Esto que estoy diciendo es fundamental y que lo tengáis muy claro. ¿Qué es MSUA? ¿Qué determina esa MSUA esa relación? ¿Y en qué influye? MSUA es la modulación en amplitud en la relación entre las amplitudes de la señal de referencia y la señal de control que es menor que la unidad ¿Vale? La referencia de la deportadora influye sobre el valor eficaz de la señal de salida y MSUF que es la relación entre frecuencia de la señal portadora de la señal de referencia que es mucho mayor que la unidad estamos hablando de 21, 23, 25, 40 ¿Vale? Por encima de 9 influye sobre las componentes armónicas de la señal ¿Vale? ¿Está claro? Esto influye sobre las componentes armónicas y esto influye MSUA sobre el valor eficaz de la señal de salida. Bien. A continuación nos podemos plantear ¿Qué ocurre si en vez de que la señal de control sea cuadrada o continua es senoidal? Pues mira ocurre que incluso se mejora la forma de onda o la componente armónica de la señal de salida pasa igual que pasaba con la modulación de varios pulsos por semiperiodo pero además se mejora porque además la información de la señal que quiero obtener que es la señal alterna está ya contenida dentro de la propia señal como vemos aquí vemos en esta la comparación de la señal de senoidal en este caso la referencia que coincide en frecuencia con la frecuencia de la señal fundamental que quiero obtener si yo quiero obtener un inversor de 50 Hz esa señal será de 50 Hz y la amplitud que varía entre la señal en este caso la amplitud de dicha señal varía entre la amplitud de la señal entre 0 en este caso y la A sub C que sería la amplitud de la señal triangular ¿vale? determina la señal sinusoidal la frecuencia y la amplitud podemos ver aquí en este caso concreto como una vez que yo aplico las siguientes señales vemos que la señal es una señal que se llama modulación de anchura de pulso yo modulo la anchura de cada pulso y os fijaros que cada pulso tiene una anchura que es proporcional a la amplitud de la señal en este caso de referencia por el centro que la señal de referencia es mayor tiene un valor máximo la anchura de los pulsos es máxima mientras que por los laterales que la amplitud de la señal de control es mínima pues la anchura es mínima por eso se llama modulación de anchura del pulso en este caso PWM senoidal porque la señal que está modulando es una señal senoidal fijaros que el fundamental de dicha señal en este caso es una frecuencia que coincide con la frecuencia en este caso de la señal de control que la señal alterna como después veremos yo puedo tener un inversor unipolar o bipolar entonces vamos a usar una señal senoidal o dos señales senoidales en función de que sea un sistema unipolar o bipolar en este caso concreto es un sistema que estamos hablando unipolar ahora después lo veremos un poquito más bien entonces es importante recalcar lo que he comentado antes y que era que la frecuencia de la señal de referencia que es la la señal en este caso eh senoidal ¿vale? frecuencia de la señal de referencia que es la senoidal determina la frecuencia del fundamental de la señal de salida ¿correcto? y que además la relación entre la amplitud de la señal de referencia entre la señal en este caso senoidal y la señal portadora si no acordáis bien tened en cuenta que m suba es menor que la unidad en principio y por tanto tiene que ser la señal senoidal partido por la señal triangular o la señal triangular tiene una amplitud mayor este índice de modulación en amplitud m suba determina el valor eficaz de la tensión de salida resumiendo m suba determina eh componente armónica la frecuencia de la señal de referencia determina la frecuencia fundamental y m suba determina en este caso el valor eficaz de la tensión de salida vamos a empezar con modulación bipolar ¿qué significa modulación bipolar? pues que la salida como vemos aquí representado en morado la salida la señal de salida vemos que varía entre más v y menos v para eso usamos una señal triangular y una única señal de referencia sinosuida ¿de acuerdo? esto lo llevamos a un comparador como vemos aquí en este caso y la salida es la salida que está representada aquí en morado en este caso que va entre más v menos v que es una salida modulada en este caso semillada que no me gusta la señal de control como sale que sale de fasada al revés pues entonces cambio el menos por el más sin ningún problema fijaros aquí está puesto cómo sería esto que la señal de referencia en este caso la amarilla es mayor que la señal triangular pues entonces la tensión de salida como la amarilla está en la amarilla más la tensión de salida es positiva que la tensión de referencia que es la amarilla está por debajo de la señal triangular pues entonces la salida es menos tanto vemos que la variación de la tensión de salida en este caso v sub cero que es la señal que se utiliza luego para atacar directamente al circuito de potencia que coincide con la señal de salida es una señal que varía entre más v in y menos v in por eso se dice que la señal es bipolar ahí tenemos lo que sería un circuito de control de una sola rama del puente donde obtenemos la señal de control a partir de la comparación de la señal triangular con la señal senoidal y lo que estamos diciendo actuaríamos sobre la rama positiva cuando la tensión de control es mayor que la triangular y actuaríamos sobre la rama negativa cuando la tensión de control es menor que la triangular tened en cuenta que cuando la positiva esto es importante cuando la positiva está en conducción la negativa tiene que estar en corte o viceversa al revés porque si no estaríamos conduciendo y estaríamos cortocircuitando en este caso la fuente primaria o sea que es muy fácil obtener la señal si yo obtengo la señal tesuva positiva invirtiendo la señal obtengo la tesuva negativa con que tengo una señal de control me vale nada más ¿verdad? la hornpire pave laannya bien no de atención y de atención la etc der la